Como el otro año el gentío va para el segundo aniversario de Grandes Ligas Productions Sábado veintiséis de marzo y es de nuevo en el Club Tamboril A bailar con los artistas Max Banda Sábado veintiséis de marzo, veintiséis, no, 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 no te quedes Segundo aniversario Grandes Ligas Productions con Max Banda Los tickets para adelantado solo cuestan diez dólares Música y animación DJ Necio y DJ Ju Crazy Sábado veintiséis de marzo, los artistas Max Banda Tickets y reservaciones con DJ Rosé, seis, cuatro, seis, tres, ocho, seis, sesenta y dos, ochenta y cuatro Y DJ J La Bestia, nueve, diecisiete, ocho, cinco, cuatro, ochenta y cuatro, ochenta y tres Club Tamboril, veinte, cero, cinco, Amsterdam Avenue Y voy para allá Your Entertainment J Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.